A la brava amorros, como dicen en el norte, la que baje la guardia con mi querido amigo Mariachis, que lo escuchen y lo sigan. Hoy te quiero solamente para mí, me refugias tantas veces en mi cama y las puertas de mi vida siempre están abiertas esperando tu llegada. Pero ya estoy cansada, elige una y nada más, confiesa solo a ella, dile lo mismo que un día le dijiste a mí, que no decide que hay alguien que te ama. A ver si acepta compartirte como yo, a ver si tienes el valor de confesarle, a ver si ella te perdona como yo. A ver si acepta compartirte si quieres que te ama, entonces quien se marcha de la que baje la guardia, seré yo. Te refugias tantas veces en mi cama y las puertas de mi vida siempre están abiertas esperando tu llegada. Pero ya estoy cansada, elige una y nada más, confiesa solo a ella, dile lo mismo que un día tú me dijiste a mí, que no eres libre, que hay alguien que te ama. A ver si acepta compartirte como yo, a ver si tienes el valor de confesarle, a ver si ella te perdona como yo. A ver si acepta compartirte como yo, a ver si tienes el valor de confesarle, a ver si tienes el valor de confesarle, a ver si tienes el valor de confesarle. a mí, que no eres libre, que haya alguien que te ama, a ver si acepta compartirte como yo, a ver si tienes el valor de confesarle, a ver si ella te perdona como yo, y si acepta compartirte eso que te ama, que no eres quien se marcha, la que baje la guardia, seré yo seré yo